¡Buenas! ¡Buenas! Estamos en los preparativos ya preparando lo de la chucha. ¡Amanecimos! Vamos a ir a ver qué hay allá. ¿Ustedes cómo vamos? ¡Miguel! ¿Cómo vamos? Vamos a ver cómo va Miguel allá. Sí, de ahí déjenlo picado. No más que aparte, coño. ¡Vaya! Aquí estamos con el pollo, ¿verdad? Aquí tenemos ya sufriendo el pollo. Ya falta poquito, Miguel. Miren eso, coño. Se levantó, mira. ¡Está bien! Que lo pique aparte, va. ¡Sí! ¡Qué rico huele ese pollo, Miguel! ¡Está rico! Las piernas son tojosas. Pero aquella no está muy palomosa. Se echó la misión, Miguel va. Yo le dije, yo lo voy a freír yo solo todo. No quiero que nadie me va a ayudarle. Ya estuvo prácticamente. ¿Vale? Tres piezas de aquí nada más. Ya entiendo, bien rico lo preparamos. Obviamente que no puedo. Pues Claudia, ay Dios mío. No puedo, eh. Sí. Y a fuego, a fuego leña queda más rico, va. Sí. No, es leña porque a veces de gas queda un poco más. A veces suele que siempre queda de bajado. Sí. Cambia ahí. Ya le piqué los dos a la fecha y que más le mancha. ¿Y por qué no tú no has hecho la mayonesa y ya? Yo no sé cómo le va a hacer la hecha. Y aquí está la chucha. ¿Qué? Qué raro venir desde el sol para adentro. ¿Cuántos libros va a hacer de arroz? Dos libros. Dos libros. Dos libros. Se alcanza. Se alcanza, va. Yo le da ahí como aquí antes la gundi hacía para qué. Dos libros me dijo mi mamí suficiente hija, me dijo con dos libros. Como hacer mapa, pero sí. Que esta le va a quedar ya a veces la hora de la joda. Es una por la roja abunda. Ajá. Él se esponja bastante. Se esponja, sea esponjosa. Y con dos libros le va a llenar casi a ollitas. Si. Si no que se le llena. Y de tomarla, eso no la van a mandar a traer, bocón. Buenas. 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 ¿Cómo decía? No, hay aquí. Si, de ahí está, está rápido o bien, es mucho. Oh, sí. Si. Ya son las once. La tortilla para que no la encargaron. Si, si, le encargo la tortilla para ahora. Aquí nosotros querríamos o la... Si, sí. Yo lo voy a traer. Si, si. No quise la teta, no quise la teta que lo podamos hacer y a la rampa bajarle. Ay, hasta así estaba bonito, ya le hubiéramos hecho. No te quisimos hacer nada. Yo no te quisiera llevar allá la rampa porque no quiero suena. Ajá. Ya ha cocinado. ¿Se puede ir uno por allá? Ajá. No quiero ser cocinada. Es que la teta no quiere porque si tomamos polla ya nos van a la tarde y ya tiene que ir a la chacuzza. Por eso la teta no quiere. Si no nos arrepentimos hermanos, si vamos a ir a cocinarnos. Vamos, digo, por tu también. Si no nos arrepentimos, dije yo. ¿Aposteo? Imagínense que se muere ahorita, muere en pecado porque está con la casa y sin casarse. Ajá. ¿Somos casados? Despero tal vez. Eso sí que no somos casados y tenemos en pecado. Ajá. No uno, tenemos bastante, pero... O sea... No, pero este es el... Ajá, ajá. Sí, pero ya te digo, o sea, no tenemos ahora uno, sino que tenemos bastante. Porque hay pecados que no trabajemos, pero son pecados, pero son un poquito pasables. Ajá. Vale, pues ya te digo, y si no nos arrepentimos, vamos a chimbolar hermanos. Allá nos vamos ni con Miki. A ver... Él está con Miki, yo no. Allá nos vamos ni con Miki. Para el, para el, para el... Ahí sí. Ahí está grabando la bolsillo. No, yo casi llevo a saldo a través. Échale bastante, que hay en Ricky. ¿Hm? El pollo ya lo va a ver, está como un pollo. Ajá, el pollo ya casi está allá. ¿Y a quién? Así le comemos a la peña, ¿eh? La Grisel tenía dado este pollo de zanahora en el huevo con eso. Él lo estaba friiendo. Él lo estaba friiendo. Está caliente. ¿Y por qué te está? ¿Para que ahora la echamos? No, quizás él fue allí. Se le fue. Y él le olvidó ahora poderse apicar algo a otro colar. ¿Estamos a la peña? No, va. No, va. Es bueno, va. Es bueno, va. Así se le puede echar a la peña. No, pero como la mamá... ¿Le echó la guita ya? Sí, pero... Es que los niños son los que comen. Le echó la guita ya. Sí, espérame a la hija. Sí, espérame a la hija. También. Después ya muere, es lo mejor, ¿verdad? Como un postre. Como una ceba. Dígale, pon esto de agua. Dicho que no. ¿Por qué tomas el agua? ¿Por qué tomas el agua? ¿Por qué tomas el agua? Bien, bien ha sido bueno. Bueno, gente, entonces les muestro más adelante ya que ya está el pocho y ya está el arroz también. ¿Qué le dijo? No, gris va a quedar muy feo. No, gris va a quedar muy feo. Y me dice que otro poquitito más gris va a quedar muy feo. Porque para que este arroz es como el otro, el blanco, con poquita agua y rápido se te agrada. Y como ella, Mau. Entonces, ahora les sigo mostrando más adelante para que vean cómo vamos con la comida. No, cuando ya termine todo esto. Cuando ya termine todo esto, cuando empecemos con el pollo, para ver qué más lleva el pollo. Vale, aquí tenemos a tía, esta gente. Vos sabés que si hay más allá, dice que no hay. Ay, la princesita. No hay. No hay. Pero si está bueno así, dice, porque normalmente eso lo he hecho a ella. Es que así, verdad princesa que así lo he hecho. A ver, el hueso va a pasar hasta para almársela. Ay, mi preciosa también, mi preciosa ya está aquí, mi chula. Acuérdate porque también estoy bien. Mi mía preciosa. Hasta aquí sentí el arcasmo, dijo la mujer. El arcasmo. El arcasmo. El arcasmo. El arcasmo. El arcasmo. Vale. Vaya, vaya a saludar a hueso. No, la teta que le haga la invitación a hueso. Ah, sí, teta. Haga la invitación a hueso. Sí, de verdad. La teta que le haga. ¿Qué iba a escribir a hueso? ¿Qué iba a escribir a hueso? No, no. ¿Ahora? ¿Cuántas vemos ahí, de la fecha? Sí, el arcasmo. Sólo. Es un dispercial. No, no lo dejo. No, no lo dejo. ¡Ay, sí, sí! Sí, sí, sí! ¿Vaya pues ahí te tienes que comer a la mañana? ¡Oh! Supliste en culo. Ya la Isa no hizo comida, lo siento pero como te tienes que ir hasta aquí, verdad? Ya dijiste, obligado a venir. A la fuerza, joven. Algo con fuerza. Cuidado, porque no va a estar la comida. ¡Sí! Lo entiendo es, lo hagas. Ando comiendo hamburguesas, asambleas, cocos. De todas las indigas que están comiendo ahora. Es que la bolsa, que la anda ya muy fina, quiere comer pan. Es que no, es que estaba igualito de aquí, de las alevas, y todo se llena uno de... Es que no soy, no soy... Bien. Delicada. Ah, delicada. Si viniera de allá, imagínense, aquí tenemos a tía Geto y que se nos hizo la ECA. Aquí tiene ya la cebollita, ve. Ya en medio la preparó. ¡Preciosa, mire! La podemos llevar a la que le damos más sencilla. ¡Nota, canche! Vamos a... Vamos a ver si... Vamos a ver si para el cumpleaños de la teta, Miki, de la ECA. Vamos a ver si el martes estás así, de vaciado. ¿Cuántos años? ¿El martes? Te estoy dando el regalo adelantado, precioso. ¡Uy! ¡Mírales! ¡Mírales! Mírales, Miki le dice a la ECA como una chiquillada que sale... ¡Espera en la mesa, miren! ¡Preciosa! Le dice a la viejita a una ballena. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ECA! Le dice una viejita a una ballena. ¡Vallena de ballena! ¡Ja, ja, 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 ja! La van a hacer enojarnos para dejar ese montón de cebollas. ¡Ay! No, 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 princesa. ¿Qué? Teta, si quieres sacamos una mesa y yo nos vamos ahí, ya. ¿Esta mesa aquí? ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, o sea que le vamos a terminar la mesa! ¡Sí, princesa! ¡ECA! ¡ECA! ¿Y ahí se los va haciendo sofreídos nomás ya? Sí, cómo no hay más que empezar a la fe. Sí, obvio. Ya empezamos comprando esas cositas. ¡Sí, es que la presionamos! ¡Ay, mire, yo, mon! ¡No me parece que fuera, Wendy! Esa mesa hay que tratar la manera de que cada vez que la vamos a echar la elegida para que no se vaya a poner toda fea. Aquí hay, miren el precioso. ¡Ah, pícame un poquito, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Ah, es que chula! ¡Ah, estrenar mesa, eh! ¿No, Caroline? ¿La van a sacar, va? Sí ¡Vaya, pícame de fila, don, la preciosa! ¡Madre preciosa! ¡Ay, princesa, si vos me traías noticia! con una más de esta la otra vez se compraba otra pero con que sirvan para comer también bonita entonces siempre teniendo cuidado porque va a estar entonces ese es su regalo de parte del grupo no hombre ese es su regalo del grupo pero solo para que les tenemos ahora para comer de vera y para que no lo cubra tiempo no lo ocupa tanto tiempo que este capo lo doble ya bien bonita el canal cuando salgamos a y también compramos una cocinita también compramos cocina ahí está sacarle a ver cómo es compramos no si compramos no es que ya vamos prosperando preciosa preciosa mire y el martes van a hacer pollito porque yo lo puedo freír mire yo lo frío mire acá que era en cocina la otra que compramos una parada de la niña carmen ah es que es donde la que compramos nosotros compramos un bolado para echar las cosas a una caja a una caja es que estamos avanzando y micrófonos también es necesario en el suelo estamos poniendo todo igual para hacer juego en el suelo también ya tenemos como también ocupamos la de la ECA que solo cuando la hacemos en un huevo la de la ECA con un pan ya tenemos esta por esa que tengo ahí ah no ah no así que la de paella es preciosa vaya y hoy ya no hay necesidad apretándome solo se pone ahí y se pone así ahí ya tú y ahí caben más caben bastante unos 4 unos 2 ah 10 ah no 10 no caben 1, 2, 3, 4 4, 4, 3, 8 3 caben a cada lado como 8 caben 3, 4, 4 miren estamos todavía cabemos 3 caben bien el tiempo si es que 3 caben bien por la silla 3 aquí 3 allá 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 y primeramente ya vamos a comprar otra ya vamos a hacer otra así poco a poco para cuando celebremos un cumpleaños o algo ya tenemos mesa ya la ponemos y todo y está para comido pues no y como que dijiste ah que está se paga en la escuela hay agüita agüita el chorro coca no digo nada jajaja jajaja hay que hacerle caso a a acá a como se llama como se dice a no fue ronald lo que dijo se reciente no vaya entonces te viste la sortilla ahorita yo un bíblico entonces ¡Gracias!